¡Aquí está! ¡Ay, ayúdame, ayúdame, que raticidita! ¡Qué chupetámonos! ¡Hoczón, ven para el otro lado! ¡Aquí! ¡Para allá se miran! ¡Para allá se miran! ¡Para el otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Para allá está bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya me vas trayendo por toda la laguna! ¡Alguien no me dejé apachearme! ¡Va laguna! ¡Este río! ¡Este río! ¡Joselín, no! ¡Tranquila mi amor! ¡No me quiero manianos! ¡A dónde está la laguna casi! ¡Ahí está una piscinita! ¡Allá ve! ¡Joselín, ya vas a caer! ¡Te voy a tener que agarrar! Allá ve, hay una piscinita. ¿Ya la viste? Aquí me quiero una metida. No, mira allá. Si está hondo, ve allá anda el barquito. Estos son los volados que hacen para cuando van a ser los llenos y todo. Ok, aquí está. Si está hondo, ve yo sé. No, pero si yo me voy a meter ahí, ve a la mitad. Pero eso sí. Si alguien me da 100 dólares, me cruzo este río yo, va. Pero en el puente no, no nadando. No, me lo cruzo nadando, papá, nadando. Si no poder nadar. No, por 10 pesos ahorita me lo tengo. Vamos, vamos. Caminando, mire. No, hombre, allá, mira. Porque viene para acá porque le da miedo el temblor. El puente no tiene que ser monso porque si vaya, usted que es un maestro, usted tiene que saber. Yo tengo que estar cuidando el carro. No, mentira. A usted le da miedo. Se lo dice usted que se va a caer. Yo le quiero parar. No, se va a caer. ¡Me vas, que chivo se siente! Se me caía, abuela. Yo se le bajaste, no sé. Yo se le que no ve que está. Vale, po. No, se le enharé la mochila. Que chivo se siente porque no se haya traído aquí, cariño. Chistamente, chistamente. Lo que pasa es que me han preparado, me han guardado aquí. Miren, miren. Vamos a ver si pueden vientos conmigo o yo. Pobre, muy bien. ¿Ahorita no hay nadie ahí? No, no. ¡Pobre, muy bien! ¡Instrategia! ¡Instrategia! ¡Ahorita no hay nadie! ¡Instrategia! 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 ¡Hue polla! ¿Y qué pasa? ¡Puta talón! ¡Puta talón! ¡Puta talón! Se hace loco con las vibraciones No le gustan las vibraciones en este lugar ¿Por qué no te gustan las vibraciones? ¡Ya sentí mareo! ¡Que chivo vamos! ¡Vamos! Si a nadie le gustan las vibraciones Te reto, te reto que te peguen aquí ¡Que caminé despacio! ¿Qué es eso? ¿Te acordás que hace 10 años nos... No, hace 5 años Hace... ¿Cómo que 10 años? Hace 5 años nos tomamos una foto ahí No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuándo? Cuando le ponía a mi mamá Que me espiara por no reconocer Y él se iba a cortar flores Y no te espiaba ni nada No me espiaba Yo pensé que solo la Jocelyn se subía a las orillas De esta cosa va Ya ves que no, señor Sí, la espiaba No me mire, no Suscribes No... Bueno, entonces hace igual que el cipitillo ¡Nos vemos al otro lado! ¡Ay Dios! ¡Hola! 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 Un chibulis el puente va cuando pasan los grandes camionones Saludos ¡Usted! ¡Ey! Y no que así me iba yo a venir al otro lado ¿No? ¿Qué pasa? Ahí no salimos bien ¡Hola! ¡Vanme! 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 Vayan canoa ve No está Pachito o está Pachito? No está Pachito Está o no está? A la puchica y entonces pues ¿Está Pachito o no? ¿Está O? Lampes de la gente Casi están Casi están Casi están Casi están Casi están ¿Y allá por qué se han quebrado todas estas cosas? Buena pregunta Don Hoxer ¿Por qué? Porque aquí sobra bastante bien Soda, soda Es verdad que allá sale Ah ya solo 3 envases tío Ya está tomando soda Saludito a usted que está a esta hora de la tarde tomando soda en vez de café Allá va en Chihuahua que no podía faltar Pero también vienen así mira De familia ¿Ves? Todo esto va de mono No son las muras Vamos a ver Allá me van a ver No, no, mira Ahí va Una mejor beijona Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a la presa? ¿A la presa? ¿Vamos? ¡Presa! ¿No podemos ir? ¿Sí? No, porque ahí Ahí hay como una laguna grande Yo sé ¡Ah, pues vamos! Ajá ¿Sí o no? ¿De quién me sirve ir? Si solo a la verde me quiero meter No, no te puedes meter No, no te puedes meter No, no te puedes meter Pero sí está Pachito ahorita mira Ha bajado el nivel del limpa Si porque llega hasta allá, hasta las piedras Hasta donde está El limpo de la canoa puede ir nadando en dirección contraria a la corriente del agua ¿Por qué es un impulso de la canoa? Grandes necas de tener el niño ¿Quieres ir por una de las canoas de allá? Qué chivas que mira eso ¿Y por qué a las de plátano también le dicen canoa? El secreto de amor Secreto ¿Y usted qué está haciendo? Yolun No. ¡Marré, café! ¡Marré, café! ¡Marré, café! ¡Marré, café! ¡Marré, café! ¡Ah, vamos a trabajar en otro día, ¿O? ¡Marré, ¿y ahora? ¡Marré, bien! que chiquita se mira la gente desde aquí va pero realmente no son chiquitas los vehículos también se miran chiquititos hasta los lavan ve los vehículos ve aquí podemos lavar la camioneta de hoxon va a hoxon no le gusta es aquí como que está tentando y entonces don hoxon nos paramos vamos a ir al otro país yo creo que ese pesa vamos a bañar a donde no estoy que ustedes me traen dos cosas bonitas y nunca me llevan a bañar deciles a carlos, él es el que tiene la cola carlos deciles abrimos Entonces, ¿a dónde vamos a ir a bañarnos? Hasta San Miguel, en la playa ¡Ay, a la playa! ¡El foco! ¡Ay, sí, es de playa! ¡Salud, pues! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los amo, los amo, los amo! ¡Salud! ¡Suscríbete!